La decisión de los 15 remeros está reflejada en esos cuchillos que tenéis delante. Ya sabéis que quien saque la hoja de color rojo irá a la última oportunidad. Se ve con otra tranquilidad, ¿eh, María? Pues sí, pero bueno, no deja de saber mal, ¿eh? Igualmente la decisión, pase lo que pase. Sergio. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Si vamos y tenemos que hacer la prueba, yo me voy con la cabeza bien alta. Siempre es de equipo, por favor, adelantaos. Las manos sobre los mangos de los cuchillos. Estaba contento con el trabajo, pero realmente, bueno, está al final, llegas acojonado. Deseaba que no saliera rojo. Teniendo toda la inmunidad yo, deseaba que no saliera rojo. Jefes de equipo, por favor. Sacado el cuchillo, por favor. No pasa nada. No pasa nada. Piensas, bueno, pues el fallo de la patata no te va a tumbar un plato. Pues bueno, pues ha tumbado el plato. El fallo de la patata, la cocción de la patata. Bien, bien. Bien, chiqui. No me lo puedo creer. Es un verde. Estaba acostumbrada siempre a sacar rojos. Pues un verde. Pues bien. María. Una tranquilidad. No irá a la última oportunidad, la verdad. Venga, puerta. A María le ha salido la jugada un poco... un poco mal, ¿no? Equipo morado, ya habéis perdido este reto. María, a ti ese brazalete azul te salva de una batalla con Marcel, con Belandrino y con Monse. He pensado, uno de los tres va a tener que marcharse. Y no quiero que ninguno de los tres os marchéis. Vaya cara, se te ha quedado. Ah, va. No lo esperabais. Me pesa. Ahora me pesa. Me pesa personalmente porque he puesto cuatro cocineros, los he decidido poner yo en un grupo y ahora uno de ellos se tendrá que marchar. ¿Te sientes un poco responsable entonces? No pasa nada. ¿Responsable de haber tomado la decisión de ponernos los cuatro juntos? Sí, lo he decidido yo. Me duele que me ha pesado mucho. Me pesa y me pesa llevar yo el brazalete. ¿No te imaginabas la hoja roja ahí ni de broma? Sí, podría ser. ¿Por qué no? Podría haber pasado, sí. Al fin y al cabo lo de la patata es un fallo. Importante. El problema de la patata fue de María porque yo cuando organicé el equipo le dije, como Marcel es muy rápido, pues Marcel que chasque las patatas porque él va muy rápido, las corta pequeñitas y vamos avanzando con la patata. No, no, de la patata me ocupo yo. Además lo tenía apuntado en la lista. No, no, la patata me ocupo yo. Monse, Belandrino, Marcel, nos vemos en la última oportunidad y esperamos lo mejor de cada uno de vosotros.